La gente está muy atenta. Perú, señores, ganó Orna Prieto, ganó Perú, Gustavo Alejandro. Creo que es un hombre al que tenemos que sentirnos orgullosos, todos los peruanos, ¿no? Un jugador que ha coronado una temporada extraordinaria, una carrera extraordinaria. La premiación, Antonio Castro de Scotia Bank. Le vemos a los subcampeones por un doble 6 a 3, 6 a 3, ganó Orna Prieto. Bueno, felicitar antes que nada a Luis y Sebastián, excelente semana. Es siempre muy bueno ganar en tu casa, como dice aquí el señor. Así que para Luis un orgullo. Agradecer a mi compañero, la primera vez que jugamos, yo creo que llegar a final no está mal. Bueno, a la organización, a Fran y a todos los equipos, la pasamos muy bien esta semana. La verdad que se esmeraron muchísimo, así que muchas gracias. Y bueno, especialmente a todos ustedes, que realmente también me hicieron pasar muy bien por llenar el estadio. Yo creo que es muy diferente para un jugador, que jugar con el estadio lleno y basura. Únicamente es más un jugante, así que muchísimas gracias. Y espero que sigan los próximos años y mucha suerte. Las palabras de Ramón Delgado. Ahí lo va a decir Julio Silva. Gracias a Ramón por la semana. Una semana increíble, ahí jugamos todo muy bien. Gracias a la organización del torneo, un torneo muy bueno. Ojalá que venga el próximo año a jugar este mismo torneo. Gracias a las personas que nos apoyaron toda la semana. Los Ruices, los Pajos Pelotas. La organización increíble del torneo. Tenemos de todos. Y ojalá que nosotros ahí jugamos bien. El próximo año y seguimos así. Amigos, socios, es amistad, es el sello de Orna con Fran Alemán. Antonio Castro. Un fuerte aplauso, por favor. Y no queda otra, flaco. Hay que calentar las manos aplaudiendo a Orna con Prieto. En primer lugar, quería agradecer a Luis por haberme llamado el día martes, hace una semana. A pedirme si le han hacía la gamba de venir, que necesitaba un compañero. Y obviamente no lo dudé un segundo. No todos los días se puede jugar de compañero con un campeón de Arlanga Ross. Además es un gran amigo. Así que un orgullo haber jugado y haber podido ganar el torneo acá en Lima. Y también quería agradecer especialmente a Carmen, la mamá de Luis, que me hospedó toda la semana como si fuera mi casa. A Erika, que ha estado todas las noches despierta hasta tarde haciendo arsenal con nosotros, haciéndome la gamba. A Frankie por el torneo. A toda la gente que trabaja. Que hacen que esto sea posible. Es un placer jugar acá y esperemos que el año que viene el torneo siga creciendo. Que se lo merece. Gracias. Y viene Lucho. Pequeño detalle. Bueno, creo que este momento fue muy esperado desde lo que pasó en París este año. Teníamos muchísima ilusión de poder llevar a cabo el torneo y de poder estar parado aquí. La verdad que para mí es un gran orgullo y para toda mi familia también. Quiero agradecer en especial a Sebastián. Creo que si tenía que elegir a alguien que no fuera Pablo, por las razones obvias, tenía que escoger un amigo. Y con Sebastián tenemos una relación de hace 10 años. Hemos sido compañeros de entrenamiento. Muchas veces él ha hecho de coach mío, de compañero, de infidente. Y la verdad que es una gran persona y le agradezco haber venido. A todos los auspiciadores, porque sin ellos obviamente no se podría realizar este evento. Y la verdad que ha sido un sueño que se está cumpliendo en realidad junto con Franky desde hace mucho tiempo. Y es el segundo año consecutivo que lo podemos lograr hacer. Y espero que podamos seguir creciendo de la manera que lo estamos haciendo. Gracias. Gracias. Gracias.